un trabajo colaborativo, en donde las burocracias se borran para poder ayudar a más personas. Pueden pasar a la siguiente. Los universos ya los hemos comentado, 645 mil 102 empresarios solidarios son los susceptibles a poder recibir uno de estos créditos. A ellos les seguimos haciendo la invitación, quedan todavía horas para que puedan ingresar y si así lo deciden, aplicar para su crédito. En el tema de las trabajadoras del hogar son 22 mil 300, son 22 mil 300 que forman parte de este proyecto piloto, como lo decíamos el otro día, es el uno por ciento del universo total. Claro que ese número queremos que crezca y claro que queremos que crezca en la nueva normalidad, que empiece a ser normal que si alguien contrata a una trabajadora del hogar sepa que tiene derechos y sepa que es su responsabilidad ingresarlas a la seguridad social. Y los trabajadores independientes, que son 23 mil 717. Aquí estamos tomando el universo de aquellos que estaban registrados hasta el día 30 de abril de este año. La siguiente, por favor.